Y entre otras informaciones, el alcalde de Toledo, Norte de Santander, dijo que este tramo de la vía de la soberanía, donde una quebrada arrasó con la carretera, era crónica de una muerte anunciada. El Gobierno Nacional conoce todos los sitios críticos de la vía. Esto que está pasando hoy en Toledo sobre la vía de la soberanía es crónica de una muerte anunciada. Desde noviembre, el municipio de Toledo le notificó a INVIA, a la Unidad de Gestión de Riesgo, que esto iba a pasar, de que la vía de la soberanía iba a fallar. Hacemos un llamado a estas instituciones y al Gobierno Nacional para que de una vez por todas intervenga la vía de la soberanía. Ya no es hora de seguirle tomando el pelo a esta región. De aquí se llevan el petróleo, el gas y todas nuestras riquezas y no invierten en esta vía de la soberanía. Ya no aguantamos más. Esta es una región que merece ser tratada con dignidad. Nosotros también hacemos parte de Colombia y hacemos el llamado ya al Gobierno Nacional y al director de INVIA a que definitivamente hagan una intervención seria y nos pavimenten de una buena vez esta vía que nos comunica a Toledo, a Pamplona y a Saravena, porque ya no aguantamos más. Ya estamos cansados del olvido, estamos cansados del abandono y de acá se llevan el gas y el petróleo que surte a gran parte de este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!